En el arte de vestir, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Muy buenos días, gusto de saludarles, bienvenidos a Noticias AM en Pingüino Radio, en esta jornada de día martes 16 de junio. Hoy día, Aurelio. Así que felicidades a todos los Aurelios que lo pasen muy bien. Y las Aurelias también, me imagino. Bueno, vamos a estar hasta las nueve de la mañana con todas las informaciones que han ocurrido y que han traído nuestros colegas de Pingüino Multimedia. Jornada número 168 de este año, faltando 198 días para que culmine el año 2020. Hoy día es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Además del Día Internacional de las Remesas Familiares. Y también el Día Internacional del Niño Africano. Instaurado un 16 de junio. Y lo de las Remesas Familiares es un día orientado a reconocer la contribución financiera significativa de los trabajadores migrantes al bienestar de sus familias en sus lugares de origen y el desarrollo sostenible de sus países también. Día Internacional de las Remesas Familiares. Eso es. Comenzamos las noticias a esta hora acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Salud notificó 32 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que el intendente de la región interpondrá acciones legales ante el responsable de causar brote en la pesquera. Doctores del Hospital Clínico Magallanes ven con preocupación el rebrote de coronavirus y llaman a tener más conciencia, además de recrudecer medidas sanitarias. Más de 70 familiares de internos de la cárcel de Punta Arenas desafiaron el frío por tres horas para poder ingresar las encomiendas y no descartaron manifestarse. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Muy bien, las 7 de la mañana con 12 minutos. Escarchadísimo. Les paso el dato inmediatamente. Muy, pero muy escarchado. Tanto hacia Natales, el centro, la entrada a la ciudad. Mucho, pero mucha escarcha. Así que... A cuidarse, por favor, tener precaución máxima de la conducción. ¿Y qué nos va a confirmar respecto de la escarcha? Don Rodrigo Velasco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda el cuerpo hasta ahora ya? Bien, bien todavía. Todavía. Sí, pues larga la tirada, pero... A esta hora como que pasa más lento el reloj. Oh, sí. Cero grados, me dice acá. Sí, estamos en torno a los cero grados. En este momento, aquí en el aeropuerto, estamos teniendo la temperatura mínima de menos cero punto nueve, casi menos uno. Y toda la noche estuvimos alrededor de los dos, tres grados, un grado sobre cero. ¿En la noche? Sí, es que tuvimos incluso un rato de neblina, con nubosidad baja, así es que eso sube la temperatura de inmediato. Claro, cero. Y ahora despejó acá, con poco viento, así es que está empezando a tener la temperatura real de la masa de aire frío que tenemos todavía. Y en la ciudad hay entre menos cero punto uno y uno punto cinco sobre cero. O sea, igual anda cerca de cero grado, un grado. O sea, la formación de escarcha está, pero... De todas maneras debe estar predominando en torno a menos uno, cero. La formación de escarcha está. Sí, además que junto con esta nubosidad que hubo en la madrugada, fue alrededor de las cinco de la mañana, cuatro o cinco de la mañana, precipitó un poco, muy poco, pero con mayor razón para que esa poca agua se congela. Claro, mojó la calzada y eso queda como un espejo. Exacto. Bueno, de hecho, acá la superficie del pavimento se ve como un espejo. No, y me llegó un informe también, Camino Natales, que está, pero con un jabón, me dicen. Bueno, esta zona es mucho más complicada porque Puerto Natales ahora tiene dos grados bajo cero, pero llegó a menos seis punto ocho. ¡Opale! Casi siete. Y eso fue anoche a las... prácticamente a las doce de la noche. ¿Y se mantuvo bajo cero toda la madrugada? Sí, ahí en Puerto Natales, sí. Ya. ¿Te Huelche cuánto tiene? Ahí seguimos sin... No, perdón, no, estoy mal. No, Villa Te Huelche tiene 1.6 sobre cero y anoche bajó a menos cuatro, pero fue a las diez y media de la noche. Perfecto, pero la escarcha debe estar igual. Porque el uno y algo todavía no le da como para hielar... No, para nada. En general todo debe estar escarchado ahora. ¿Y Cerro Sombrero? Cerro Sombrero tiene 1.7 sobre cero. ¿Y marcó? Y tuvo menos uno a las cinco de la mañana y la misma situación. Ya, entonces está escarchadito todo lo que es carreteras, ¿eh? En la práctica debe estar todo escarchado donde no han arrojado sal o algo así. Aparte que la sal hace su efecto una hora después. Y lo otro, justamente con esta precipitación débil que tiene que haber habido en muchos lugares, con mayor razón se congela todo. Claro. ¿Máxima hoy? Hoy día esperamos una máxima de 5 grados. Viento débil durante los cinco días de pronóstico, o sea, por lo menos de aquí al sábado nada más que viento débil y máximas que van a estar entre los 3 y los 5 grados. Williams parece que está un poquito más afectado que nosotros, ¿no? ¿En cuánto a nubosidad? Puerto Williams hoy día debería estar con algunas precipitaciones, específicamente nieve y agua nieve. Ya. Ahora tiene 2.4 grados sobre cero y su máxima deberá andar en torno a los 3 grados, o sea, no subir mucho más la temperatura y también con viento débil. Pero Puerto Williams iba a tener prácticamente todos los días algún evento de precipitación débil, más que nada nieve. ¿Cuánto marcó de mínima? La mínima de Puerto Williams fue de menos 1.8 y eso fue a las 12, a las 0.15. Ya. 12 y cuarto de la noche. Bueno, estamos en invierno, así que hay que conformarse con las temperaturas que tenemos, que tampoco son tan malas. Hasta el momento ha sido bastante suave dentro de todo. Perfecto. Buen descanso, Rodrigo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto. Estuvialidad trabajando en las rutas desde las 5 de la mañana. Saludos cordiales. Me parece. Si andan siempre tempranito, yo voy el camión salero igual que andaba ahí en la ruta. 7 con 18. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3. Pingüino Radio. Edición 4.345 del diario El Pingüino. Gobierno anunció acciones legales contra culpables por rebrote en pesqueras. Página 3. Y la agrupación se manifestaron afuera del Servio por retraso de sus proyectos habitacionales. Montefenton y Montesarmiento. Recrudecimiento de barreras y cordones sanitarios serían las medidas para evitar mayor brote de contagio en Magallanes. Y Belén Cheoquepán, recuperada de COVID, acusa de discriminación. Cuando me subo a un colectivo y digo que voy al hospital, me miran raro. Bajan los vidrios y tiran desodorante ambiental. Bajan los vidrios y tiran desodorante ambiental. Qué mala onda. Claro. ¿A dónde va? Al hospital. Pero claro, capaz que vaya a haber un familiar. No es que vaya al hospital a ver si tiene o no tiene coronavirus. Entonces nadie podría subirse en el hospital. Voces magallánicas discrepan por acuerdo social para enfrentar pandemia. Camión que salió desde Punta Arenas volcó en Argentina, en el sector del Bolsón. Escarche le jugó una mala pasada a camión del ejército, volcó en Ojo Bueno. Ayer se registró el mayor número de contagios de los últimos dos meses, 32. Más de 70 familias de internos de la cárcel desafiaron tres gélidas aroas para entregar encomienda. Fotografía de Juan Carlos Salvador ahí del recinto penitenciario, a las afueras del recinto penitenciario. Mavri y sus tres hijos sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono. Eso es lo que trae el diario El Pingüino. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal y fotografía, crisis solidaridad en tiempos de pandemia. Miticultores se unen para paliar crisis. Entrega de toneladas de choritos a las familias afectadas por la emergencia. Se extiende a las comunas de Keilen, Chonchi y Guayón. Y ahí se ven a algunas personas bajando estas bolsas con choritos, ya, de las miticultoras que están ahí en la isla de Chiloé. Terminan primer pilote de pila, de la pila norte, del proyecto del puente Chacao. Los cuatro implicados en brutal crimen de joven que quedan en prisión. Ancud buscan aclarar homicidio de vecino en el sector Bonilla. Yonchonchi, alianza entre municipios y la empresa, permite ir en ayuda de vecinos. Veintiún personas inician cuarentena por caso de operaria acuícola con COVID en Quinchao. Refuerza las medidas sanitarias y Chiloé se empina en los ciento veinticinco contagios. Y actores políticos y sociales valoran plan para enfrentar pandemia. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Informaciones minuto a minuto. La entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el resumen? Importante operativo permitió secuestrar más de 20 kilos de marihuana en un bolso descartado en medio de una cinematográfica persecución por Río Grande. Se trata de una investigación que venía desarrollando la policía provincial que tenía esta noche de lunes una entrega vigilada de droga desde un camión que había ingresado con una carga de textiles a la provincia. En otro titular, bomberos de la policía sufrieron un accidente contra un cartel céntrico al acudir a una emergencia. Dolor por la muerte de la joven Aldana Garay Montiel de 24 años, integrante de la familia de resumen policial. Fue encontrada sin vida la mañana de ayer en un pequeño galpón al fondo de una vivienda donde residía junto a su hermano. Impresionante incendio en la mediodía en la ciudad de Ushuaia. Ocurrió a las 13 horas en el barrio Pipo, en la calle San Sebastián. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Porque Pingüino Radio es compañía permanente para toda la familia. Siempre buena música. Manténgase en el 95.3. Pingüino Radio. El móvil de Pingüino Radio está llamando. 7.24. Vamos a la unidad móvil con Juan Carlos Álvarez a esta hora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buen día, buena jornada. Sí, ¿cómo estás, Jorge? También un gusto saludarte. Muy buenos días también a todas nuestras sintonías de Pingüino Multimedia que está siempre conectado. Las distintas plataformas de la radio, televisión, internet. Darte un saludo, ¿verdad? Ya como día martes, te cuento. Está descarchado, ¿ah? En el sector exponiente. Hablemos de Eusebio Lillo hacia el cerro. Todo lo que es su vida. También general del canto y todas las intersecciones en comparación que Salvador Allende hacia el cerro está bastante descarchado. Todavía no hay hielas. Todavía no tenemos que estar oscuro en el día. Hay oscuridad, ¿verdad? Y no tenemos el tráfico normal de los vehículos. Está recién generando los vehículos. Que la gente, mucha gente, se va a hacer su trabajo. A lo cual, ¿verdad? Esto significa que siga acarchado. Toma las precauciones. Que no tengamos accidente. Lo principal, Jorge, el día de ayer concurrimos, bueno, varios hechos, movilizaciones, también esta gran desfila, también en la mano del bule. Estuvimos ahí en el centro penitenciario. Y también durante la tarde concurrimos hasta el sector Camino Juveno, donde este lugar, justamente tú lo decías hace poquito rato atrás, un camión del ejército, ¿verdad? Una mala maniobra, seguramente, lo repalaíso del pavimento. Volcó en el lugar, ¿ah? Cuando este vehículo, justamente ahí se encuentran varias unidades del ejército, varios destacamentos. A lo cual, este vehículo, este camión, sufrió este volcamiento. Producto que este vehículo, no hubieron personas lesionadas. Con el final de eso, que no hubieron personas lesionadas, personal de la ciudad, de Carabineros, concurrió a este lugar a hacer los preditaques correspondientes, ya que conlleva que este vehículo, este camión, es un vehículo fiscal. A lo cual, tiene que proceder personal de Carabineros con su equipo de la ciudad, hacer los preditaques correspondientes. La madrugada, hasta el momento, ha sido tranquila, Jorge. Nos hemos tenido reportes de algún hecho policial durante la mañana. Estamos atentos ya, recorriendo nuestra capital regional de Punta Arenas, ¿verdad? En cualquier momento, despachar, informar. Cualquier noticia no haya que vengan con el concurso del día. Y estar atento ahí en la sintonía de Pingüinos Multimedia. Jorge, tenga un abrazo, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, que te vaya bien. Ahí estamos en contacto con nuestra unidad móvil, Juan Carlos Álvarez, las 7 con 26. Fue la noticia desde exteriores, con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Saludos a esta hora a los auditores, televidentes, cibernautas que están en diferentes partes del país y del mundo. Especialmente a los noctámbulos, ¿ah? Los que, aunque pasen los años, se pongan viejitos algunos, no pueden dejar de vivir de noche, fíjense. Sí, claro, son varios. Ya, saludos para ellos. Vamos a las informaciones. Salud notificó 32 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Mientras que el intendente de la región de Magallanes, José Fernández, dijo que va a interponer acciones legales ante los responsables de causar brotes en las pesqueras. El nuevo rebrote de las plantas pesqueras ha golpeado fuerte Magallanes o específicamente a Punta Arenas. Desde el viernes pasado se han notificado 83 casos nuevos de COVID-19. Todos pertenecen a la capital regional y la mayoría al denominado brote de las pesqueras. Estos casos obligaron al intendente José Fernández recrudecer las medidas contra el encargado de estas sucursales. Como gobierno vamos a seguir todas las acciones legales que estén a nuestra disposición para perseguir esta situación y también ser responsable al empresario que fue el causante de esta situación. Así que vamos a, ya el abogado de la intendencia está haciendo las acciones y de acuerdo a lo que determinen los sumarios sanitarios, nosotros también nos vamos a hacer parte de eso. La misma frecuencia siguió la Seremia de Salud Mariela Rojas después de notificar los 32 casos nuevos de coronavirus. Y ya no nos queda duda que estamos enfrentando una nueva fase de contagio en nuestra comunidad. En esta ocasión, a diferencia de los contagios que ocurrieron en el mes de marzo y abril, estos últimos han sido en una alza mucho más rápida. En menos de una semana alcanzamos más de 30 notificaciones diarias, acercándonos precipitadamente a las altas cifras que tuvimos en los PIC de los meses pasados. Las declaraciones de la encargada regional de salud se deben a que en menos de una semana Magallanes alcanzó 30 casos diarios a diferencia de los meses anteriores. Así fue como el virus retomó fuerza y volvió más rápido en su acta en el nivel de contagio. Nos encontramos respecto al número de pasos en la misma situación que estábamos el día 6 de abril, con la diferencia que en dicha oportunidad el alza se produjo en casi dos semanas y ahora solo en cuatro días. Como ustedes saben, gran parte de este aumento se debe al brote de las plantas pesqueras que ya hemos dado a conocer. Pero podemos informar además que hay una tercera planta pesquera que forma parte de esta investigación epidemiológica. Con esta cifra, la región cuenta con 1,185 casos, la mayoría de Punta Arenas. Lo relevante del nuevo reporte es que de los nuevos casos, 21 personas no presentaron síntomas y 11 sí lo hicieron. En tanto, la tasa de notificación es de 664 por 100,000 habitantes. En el Hospital Clínico de Magallanes se encuentran 10 personas internadas, 7 de ellas en aislamiento y 3 en la unidad de pacientes críticos, uno de ellos conectado a ventilación mecánica. En la región, 1,058 personas se han recuperado del virus y 112 siguen siendo casos activos. Bueno, se ha hablado mucho de nuevamente decretar cuarentena en Punta Arenas, pero finalmente eso lo decide el Gobierno Nacional. El Ministerio, seguramente en conjunto con la Intendencia y la Seremía Regional, son los que deciden si es que se produce o no la cuarentena nuevamente. Los controles sanitarios al parecer no estarían funcionando porque sería bueno aclarar si las personas contagiadas son residentes de Punta Arenas o vienen de afuera, porque se han criticado mucho los controles sanitarios. Si hay personas que vienen de afuera, obviamente que los controles sanitarios hay que intensificarlos. Ahora, si son personas que solamente son de Punta Arenas, parece que la cosa está fallando acá. Entonces, tenemos que aclarar eso. También sería interesante por parte de las autoridades poder saber qué es lo que está sucediendo ahí con este rebrote que estamos viviendo y ojalá que lo podamos mantener y bajarlo nuevamente porque íbamos bien, pero nos fuimos nuevamente con los índices altos. Las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a hacer un alto, pero cuando volvamos vamos a seguir con el tema porque los médicos del hospital clínico están preocupados ante este rebrote del coronavirus y llaman a que hay que tener conciencia respecto de las medidas sanitarias. No se va, ya regresamos. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en El Arte de Vestir. Ahora el vitrineo es online y en elartedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita elartedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl Universidad de las Américas. Acreditada cuatro años. Servicio de Salud Magallanes informa Para prevenir el COVID-19, necesitamos de tu ayuda y que sigas las siguientes recomendaciones. Limpia y desinfecte los objetos y las superficies que se toca frecuentemente usando un producto común de limpieza, de uso doméstico, enrociador o toallita. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa si está enfermo. Y si tienes sospecha por síntomas respiratorios y riesgo epidemiológico, llame primero a Salud de Responde al Fono 600-360-7777. Juntos, prevengamos el coronavirus en Magallanes. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ferrosur, ventanas de aluminio y PVC, experiencia y seriedad, precios muy convenientes. Compruébelo, 36 años de experiencia fabricando ventanas de aluminio y PVC, con precios insuperables en el mercado. Bueno, bonito y barato. Sí, lo escucho bien. Bueno, bonito y barato. Nosotros, tu mejor opción en ventanas de PVC y aluminio. Nuestros 36 años avalan nuestra experiencia. Visítanos. Malmaceda 854, Fono 612-2249-12. Consultas a ferrosurventas, arroba yahoo.cl. Ferrosur, 36 años de experiencia en ventanas. Con el auspicio de, ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 34 minutos. Continuamos con ustedes acá en Noticias, en Pinguno Multimedia, Pinguno Radio, en esta jornada de día martes 16. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy día? Bueno, eso sí, 3, 4 grados, no más que eso. Despejado prácticamente todo el día. Las mínimas se marcaron en Natales, menos 7. Acá en Punta Arena, menos 1. ¿Ya? Por venir, igual estuvo con menos 1. Williams estuvo también con menos 1. Las carreteras están escarchadísimas, aunque ya hay esparcimiento de sal por parte de realidad, por lo menos en el sector rural. Y en el urbano también observamos que hubo esparcimiento de sal. Así que precaución, cuidado en la conducción. Usted sabe que manejar en escarcha no es lo mismo que cuando está mojado. Muy diferente. Quienes vienen llegando recién a la región de Magallanes, porque hay muchos traslados, personas que llegan a vivir a Magallanes. Bueno, si salen con sus autos tengan cuidado, porque manejar en escarcha no es lo mismo que manejar con agua. Es otra cosa. Así que precaución. Le vamos a repetir los titulares que le dimos a las 7 de la mañana. Estos son los titulares. Salud notificó 32 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que el intendente de Magallanes va a interponer una acción legal ante los responsables de causar el rebrote. Doctores del hospital clínico ven con preocupación el rebrote del coronavirus y llaman a tener conciencia, además de recrudecer medidas sanitarias. Más de 70 familiares de internos de la cárcel de Punta Arenas tuvieron que soportar más de 3 horas al frío para poder entregar encomiendas a sus familiares. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Bueno, lo decíamos antes de ir a nuestro corte que los doctores del hospital clínico de Magallanes están viendo con mucha preocupación el rebrote de lo que es el coronavirus. Están haciendo un llamado a que se tome conciencia, además de que se pongan un poco más fuertes las medidas sanitarias para la región. Un llamado a la conciencia y al autocuidado realizaron en esta jornada los infectólogos del hospital clínico de Magallanes. En ese sentido, el doctor Rodrigo Muñoz resaltó que en los últimos contagios su mayoría han sido por parte de personas que no han presentado síntomas, por lo cual ven con preocupación el aumento explosivo de casos positivos a coronavirus de las últimas jornadas. Hemos visto con preocupación un aumento de los casos de COVID en nuestra región. En estos últimos días hemos tenido 20 y hoy día 32 nuevos casos. La mayoría de estos casos se han producido en contagios principalmente asociados a fuentes laborales. Se han hecho estudios de estos casos y muchos de ellos se han pesquisado en forma sintomática al estudiar a los compañeros de trabajo. Esto significa que tenemos la potencialidad de tener muchos nuevos casos en la región si es que no mantenemos las medidas que hemos venido diciendo. Por su parte, la doctora Mónica Pinto resaltó la necesidad de recrudecer las medidas sanitarias que la ciudadanía debe tener, el constante lavado de manos y el uso de mascarillas, además de evitar asistir a lugares donde hayan aglomeraciones. Llamamos a la comunidad hoy más que nunca a comprometerse a cumplir las medidas que estamos pidiendo. Idealmente quedarse en casa, salir solamente lo estrictamente necesario. Si van a salir, acordarse de usar la mascarilla, mantener la distancia con otras personas, por lo menos un metro, un metro y medio, higiene de manos frecuente y sobre todo en el fondo tratar de quedarse en la casa, aunque sea trabajando, a través de teletrabajo, le pedimos flexibilidad a los empleadores y que podamos salir de esta tal como lo hicimos en Abre. Ahí está pues, los mismos médicos del hospital clínico están haciendo un llamado a que se pongan un poco más fuertes los ingresos, los controles y sobre todo la gente que tome conciencia porque pueden haber 50.000 controles, pero si nosotros mismos no nos cuidamos, tenemos que parar este rebrote, tenemos que pararlo como debe lugar, pero depende de todos nosotros. La 7 con 39. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Y más de 70 familiares de internos de la cárcel de Montarenas tuvieron que desafiar el frío por casi 3 horas a las afueras del recinto para que puedan ingresar las encomiendas que le llevan a sus familiares. La mayoría, entre familiares y seres queridos de los internos que están privados de libertad, desafiaron las bajísimas temperaturas para poder acceder a primera hora al recinto penal. En el lugar, el móvil de Pingüino Multimedia pudo conversar con algunas personas quienes se manifestaron molestos con el personal de gendarmería, criticando que pese al intenso frío que se percibía a esa hora, no existía alguna dependencia como un gimnasio u otra locación que les pudiera habilitar la institución para resguardarse. Al respecto, la presidenta de Familiares de los Internos y Privados de Libertad, Cecilia Trujillo, manifestó que lo que sucedió se viene arrastrando desde hace unos meses en el contexto de la crisis sanitaria, sin tener, por ejemplo, un techo para resguardarse de la lluvia, por lo que si este problema no se subsana en el corto plazo, adelantó que se tomarán algunas acciones más radicales. Que ellos no pueden tener a la gente afuera por los fríos que hay ahora y todo esto. Yo le expliqué, le dije que me traten de dar una solución, que si no me dan una solución, lo más probable es que yo le voy a hacer una huelga, afuera por las mamitas. Bajo este contexto, el director regional de gendarmería, coronel Luis Muñoz, aseguró que se está viendo la posibilidad de instalar una especie de cobertizo o techo para el resguardo de las personas que esperan por varias horas el ingreso al interior de la unidad penal. Estamos trabajando en eso en realidad, esperemos ojalá poder concretarlo esto pronto. Pasa por un tema de recursos también, que tenemos que gestionar, pero la idea es más que nada tratar de hacer ahí una especie de cobertizo afuera de la unidad para que en definitiva también las personas que lleguen a la unidad y obtenen un cierto ingreso a ir a la unidad, tengan ahí un lugar por último donde protegerse un poco las condiciones climáticas. Cabe recordar que a las 9.30 horas de los días lunes, miércoles y viernes se abren las puertas para recibir las encomiendas que van dirigidas a los más de 300 internos que integran la población penal en Punta Arenas. Y en promedio son cerca de un centenar de personas las que deben esperar en el frontis de la cárcel. Ahí está, pues había molestia en el día de ayer respecto a esta situación. Las 7.42. Pingüino Multimedia. Información para la gente. Y las agrupaciones de postulantes a viviendas Monte Sarmiento y Monte Fenton se manifestaron en las afueras de las oficinas del Servio. Esto porque hay un retraso en sus proyectos habitacionales y obviamente mostraron su molestia. Como cada año días antes de la llegada del invierno, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas en Magallanes da inicio al plan invierno para mantener las rutas de la región en condiciones y de esta manera prevenir accidentes automovilísticos. El plan para este año contará con inspecciones periódicas de las rutas, despeje de nieve, esparcido de sal e instalaciones de señaléticas fijas y variables que llaman a la precaución, entre otras operaciones que se mantendrán hasta el 4 de septiembre, según detalló el Ceremi de Obras Públicas, Pablo Rendol, quien advirtió que si bien estas medidas mejoran las condiciones de manejo para los conductores, no eliminan la totalidad de la escarcha. Nuestro propósito es que las rutas se mantengan de la mejor manera posible, entendiendo que las medidas que en este caso corresponden a la colocación de sal o una solución en base a melaza, agua de mar, etc., todas estas medidas son paletidas, o sea, no constituyen la eliminación total de las cachas. El plan de invierno 2020 considera un manejo de alrededor de 1.600 toneladas de sal para la zona más austral del país, el cual contará con dos puntos en terreno situados en el kilómetro 103 de la ruta 9 y en el kilómetro 141 de la ruta CH255. Ambas unidades realizarán el esparcido de sal en forma diaria y el despeje de nieve cuando se requiera y contarán con dos camiones saleros, camiones de apoyo y motos niveladoras. Igualmente se mantendrá un equipo en base en la oficina provincial ubicada en Villa Las Nieves, la que contará con un camión salero, moto niveladora, cuadrillas de emergencia y equipos de apoyo e inspección. Llamamos a los conductores, sobre todo, que salen fuera de la ciudad a mantener siempre alerta a las condiciones que puede presentar el camino. En este caso, las cachas negras, las cuales hemos visto que se han generado algunos accidentes, es una situación que a menudo se va dando en el día de manera continua. Por lo tanto, insistimos en la recomendación dada hace un instante atrás. De esta manera, la administración mantendrá la conservación de caminos en una red de aproximados 609,28 kilómetros, como así también realizará el despeje de nieve en las rutas principales de Ripio para asegurar la conectividad. Bueno, ahí el tema era de la Cerebía de Obras Públicas, que hizo el lanzamiento del Plan Invierno para Prevenir Accidentes en la Ruta. Obviamente que con todo esto del invierno, de la escarcha, hay que estar preparados también para poder enfrentar el invierno. Pero le vamos a compartir ahora sí lo que le comentábamos respecto de la manifestación que se hizo afuera del Servio para quienes son puntualantes a los complejos habitacionales Montefenton y Montesarmiento. A las 10 de la mañana del día de ayer, llegó un centenar de personas de las agrupaciones Montefenton y Montesarmiento a las afueras de las oficinas del Servio de Punta Arenas. Con cacerolas y ollas, comenzaron a manifestarse para que alguien de la entidad saliera a recibirlos. ¿La razón? Desde hace tres años están esperando que se comiencen a construir el proyecto AID Nacional en el cual ellos postularon el 2015, el cual consiste en viviendas cuadripareos ubicadas cerca de la población Pueblos Unidos. Uno de los voceros de las agrupaciones, Julio César Burgos, se reunió con el director del Servio, Duvalio Pérez, mientras sus vecinos seguían manifestándose en la entrada de la calle Croacia. El director del Servio aclaró que entendían perfectamente su malestar y quería dejarlos tranquilos porque ya se estaba trabajando y avanzando en su proyecto. Pero sí darle la tranquilidad a los vecinos, que este proyecto en marzo fue aprobado por el Consejo Regional el suplemento de recursos. Hay que entender que este proyecto se llamaron como tres veces para licitación y se caían por falta de recursos. En marzo de este año logramos con el compromiso del Consejo Regional y la buena disposición de ello, de financiar el suplemento de recursos que faltaban para su proyecto, que eran alrededor de 2.600 millones más de presupuesto que se solicitaba. Lo aprobaron y de ahí obviamente vienen todos los procesos administrativos que son bastante largos antes de que podamos llamar a licitación. Sin embargo, el vocero, Julio César Burgos, no quedó conforme con esta explicación y aclaró que esto era simplemente más de lo mismo. Todos los años, todos los gobiernos que hemos pasado es siempre lo mismo, siempre espera, espera, espera. Y ahora ya que estamos prácticamente como en un pie adentro y un pie afuera, para este gobierno yo creo que nosotros somos un cacho porque tienen que resolvernos este problema. Y nosotros venimos con este problema hace tanto tiempo, la gente ya está aburrida, hay mucha gente que paga arriendo y no puede seguir pagando arriendo durante tantos años, y hay gente que ya necesita su casa. Según explicaron desde El Servio, recién en un plazo de 40 a 60 días, se podrían llamar a un proceso de licitación para este proyecto. Vamos a ver qué sucede con este proyecto que es tan esperado, la casa propia obviamente para dejar de pagar arriendo para todo, tantas cosas, ¿no? 748. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Y una familia resultó intoxicada con monóxido de carbono durante la madrugada de ayer lunes. Esto fue en el sector de Villa Generosa, tuvo que llegar la unidad de bomberos, pero el problema era el ingreso del camino que estaba terrible. El personal de bomberos de la unidad Hasbat de la séptima compañía debió acudir hasta Villa Generosa, en el sector surponente de Punta Arenas, alertados por una monitoreada ambiente. Hasta el lugar acudió la unidad de especialidad de la séptima compañía, quienes efectuaron las pruebas en el sector, logrando detectar la presencia de monóxido de carbono en el interior de esta vivienda. A raíz de lo anterior, se informó que un total de cuatro personas resultaron intoxicadas, una madre y sus tres hijos, quienes fueron trasladados al hospital con anterioridad, donde fueron sometidos a una serie de exámenes y al tratamiento respectivo. Cabe indicar que a raíz de esta emergencia, quedó al descubierto el problema que año a año viven los vecinos de dicho sector, donde pudieron además determinar la situación que viven, producto de los caminos, que se encuentran en pésimo estado. Eso ocurrió ayer, por eso se lo recomienda a todos, por igual, hacer una mantención, por lo menos una vez al año, de los artefactos a gas, revisar las cañerías, especialmente ahora en invierno, los caños, los ductos de salida también del monóxido, para que así entonces no tengamos nada que lamentar. 7.50 Informaciones minuto a minuto, y la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Bueno, y varias informaciones tenemos en estas breves que nos dan a conocer día a día, las breves informativas, que en este caso las trae Alex Miralli. Una lamentable información se dio a conocer este lunes, luego que se indicó que Jimena Fernández, hija del reconocido empresario magallánico Secundino Fernández, dueño de la empresa de buses Fernández, falleció el pasado domingo. Luego de una larga lucha, a la edad de 42 años, la hija del conocido empresario nació en la ciudad de Puerto Natales. En el año 1978, era contador, auditor y madre de dos hijos. Actualmente Jimena se dedicaba a la administración de la empresa de buses, donde hoy lamentan su partida y la recuerdan como una persona generosa y de gran corazón. Pingüino Multimedia se suma a las muestras de cariño y lamentamos el sensible fallecimiento de Jimena Fernández. En otras informaciones, Cerna Pesca, en coordinación con la Armada y Carabineros, realizaron un operativo en Última Esperanza, luego de realizar diversas acciones de fiscalización en Laguna Sofía y en Río Santucci, ubicados en la provincia de Última Esperanza, con el objetivo de proteger una de las actividades más importantes del turismo, la pesca recreativa. En estos operativos se logró detectar a dos pescadores realizando la actividad fuera de temporada y durante la veda reproductiva, requisando sus artes de pesca y cursando las citaciones correspondientes al Juzgado de Policía Local de Puerto Natales. Desde que comenzó el mes, la Municipalidad de Punta Arenas habilitó el gimnasio Luis Alberto Barrera para que así se lleven a cabo los trámites de renovar el permiso de circulación de forma presencial. Solo se permite el ingreso de 50 personas y se atiende por número, siendo 150 como máximo. Atención que dura desde las 8.15 hasta las 13 horas. Desde el municipio se informó que más del 50% de los permisos de circulación que pueden ser renovados han sido pagados, sin embargo aún no se acercan a las cifras consideradas bajo parámetros normales. Se recordó que según se especifica la ley que permitió la extensión del pago de los permisos de circulación, el plazo final para concretar este trámite es hasta el 30 de junio. Ahí está, pues, 30 de junio los permisos de circulación, ¿eh? No se olviden. 7.53. Su responsabilidad es informarse y la nuestra mantenerlo informado. Pingüino Radio, la radio con la máxima cobertura de la Patagonia. Mucha gente culpaba sobre el aumento de contagio a los vuelos, pero, seamos más autocríticos, los primeros culpables son las personas de acá que salen inconscientemente, los que corretean y no respetan los toques de queda, los que pasean de gusto, los que se han puesto a hacerse el test. Seamos más conscientes de que la calidad comienza por caza de ese. Bueno, si en realidad nosotros igual de repente tenemos la culpa de contagiarnos, ¿eh? ¿Están atendiendo las profesinas de ficha social de hogar en la Escuela Bulnes? Sí, están atendiendo. ¿Por venir mucha neblina visual? Dos metros, me dice. Uy, no se ve nada, entonces. ¿Podría sacar mi permiso de circulación sin haber sacado la revisión técnica? Buena pregunta. Vence hasta el 3, me dice. Buena pregunta, ¿eh? ¿Qué fiscalicen a las empresas constructoras de eso acá? Buenos días, estaría bueno que aclaren si son de afuera las personas contagiadas y residentes, no sacamos nada de cuidarnos con el puntareno si sigue entrando personas. ¿Alguna solución inmediata para las personas que van a dejar encomienda a los internos? ¿Sería que la atención para recibir encomiendas sea desde las 8 a 9.30? Manifestar mi molestia. Ayer fui al Banco Falavela de donde me sorprendí al ser recibía gritos por el guardia de dicha entidad diciendo a todo grito, ¡pasa! Cero educación y respeto hacia el cliente, aclaro el guardia, no es vigilante. Este personaje es un mal educado, un llamado a dicha empresa de seguridad que capacita a su personal en la atención al cliente, porque no está tratando con animalitos, más respeto les digo. Ya. Vamos a hacer un alto, cuando volvamos, lo de siempre, usted hace noticias, así que no se vayan, gracias. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Ahora el vitrineo es online y en el artedevestir.com seguimos estando disponibles para ti 24-7 y con despacho a todo Magallanes, porque yo me quedo en casa. Visita el artedevestir.com y llegaremos a la puerta de tu hogar. Atención, Punta Arenas, quédate en casa, nosotros vamos por tu encomienda. Retiramos tu encomienda en la puerta de tu casa, puedes pagar con Transbank o en efectivo. Llámanos a nuestros teléfonos 612-22-1812, 612-24-2313. Coordinamos el retiro de tu carga y encomienda en los siguientes horarios. En la mañana de 9 a 12.30 horas, en las tardes de 15 a 18.30. Los valores de retiro en domicilio son de 2.000 pesos dentro del radio urbano. Somos la marca patagónica. Somos Buses Fernández. Tu computador es tu oficina del SII. Con el sistema integrado de atención al contribuyente, seguimos innovando para entregarte el mejor servicio. Desde hoy, realiza 100% en línea los siguientes trámites. Obtención de root, inicio de actividades, verificación de actividades, modificaciones y reorganizaciones empresariales y término de giro. Seguimos trabajando para que el aporte de cada uno contribuya a que juntos logremos superar la emergencia. Encuentra más información en sii.cl y en nuestras redes sociales. Queremos celebrarte, papá. Ven a Trans World Supply y compra tu auto cero kilómetro marca Jeep. Ram, Fiat, Mitsubishi, St. Young, MG, JMC, con crédito Santander Consumer y llévate un LED de 40 pulgadas de regalo. Términos y condiciones son aplicadas por Santander Consumer. Promoción válida desde el 5 al 30 de junio 2020. Visítanos en Zona Franca, Manzana 43-44. En el número 1 de la semana y probablemente de todo el año, escuchamos el mejor mix que se pudo inventar. Con ustedes, rica y untable de Sureña. Sin duda, el mejor mix en mucho tiempo. Pon Sureña Mix en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu once. Ponla en cualquier momento y verás cómo la vas a disfrutar. Rica y untable. El mejor mix es de Sureña Mix. Margarina con más mantequilla. Prefier alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestros hogares tienen la función de conducir el agua potable que consumimos a diario. Por ello, es muy importante cuidarlas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, para evitar así el congelamiento y el mal funcionamiento de la red interior de agua potable. Protege las tuberías y llaves exteriores de tu hogar con materiales aislantes adecuados. Cuida tus instalaciones sanitarias. Hazlo por ti y por todos. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local a barrotes en general, lácteos, pan, frutas y verdura, esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. Chelech y Maigas. Todo en uniformes gastronómicos, clínicos y docentes de las afamadas marcas norteamericanas Chef Work y Cherokee. Uniformes de alta calidad a precios accesibles. Chef Work y Cherokee. Confort y funcionalidad. Tecnología y estilo. Modernidad y elegancia. Chef Work y Cherokee. Los encuentras en Chelech Maigas. Calle Balmaceda 501. Esquina Armando Sangüesa. Punta Arenas. ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 7, 59 minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura, cero grado. Con el auspicio de Ahora el vitrineo es online en el arte de vestir. Ya, vamos al contacto con Transbordador Austral Brum. ¿Cómo está Sergio Vega? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Preparados para entregar el informe de Transbordador Austral Brum sobre el movimiento de Sunada para el día de hoy. El ferro Patagón no tiene programado viaje para hoy día martes desde Tres Puentes a Bahía Chilota. En primera angostura están operando los ferros Pionero, Patagón y Cahuéscar iniciando sus cruces en ambos sentidos entre Punta Arenas y Bahía Azul a las 8 de la mañana y finalizando a las 20 horas. En Río Verde, Pozambí, el ferro y Bahía Azul inicia sus cruces a las 8 de la mañana finalizando a las 20. El servicio Punta Arenas-Puerto Williams lo realiza el ferro Yagán que zarpa el día jueves desde Tres Puentes a las 18 horas. La carga se está recibiendo de lunes a miércoles de 9 a 12 y de 14 a 17 horas en el patio junto a nuestras oficinas generales de Juan Williams 06450. La ruta Puerto Natales-Puerto Yungay la tienda el ferro y Cruz Australis que zarpa nuevamente desde Natales con escala en Puerto de Nicoleta-Tortal la madrugada del jueves. La carga se recibirá directo al buque el día miércoles de 14 a 20 horas. Es la información para hoy día. Muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio, que le vaya bien. Gracias, Jorge. Chao, chao. Ahí estábamos en contacto con transportador Austral Blue. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. Mire, señor, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? La resulta 8 y una pasada de última. Con respecto a la medida que tomó el alcalde, digamos, de remover a la gente que está en la base. Bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí al pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelina de los perros, que por favor los retiren a ganar. El problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no debe estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, comenzamos. Juan ya está en línea. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Hola, Juan, ¿qué tal vos? Cuénteme, Juan. Quería informarles de que hubo un éxito ayer en la población de todo el mar lo de los canzones rotos. Sí. Sí, señor. Mira, abarcó, vino gente, no me va a creerme, hasta de la población Panicu, se dirían buscar canzones rotos, de la pingüino. Bueno, porque acá no se mira de dónde son las ejemplos, sino que aquí puede venir para la Junta de Encinos de Otros Hermanos Cabrales. La idea es ayudar. La idea es ayudar. Lo otro es que se va a alargar, va a haber el día viernes, los días viernes se va a repartir algo para la once, el sábado el almuerzo, domingo el almuerzo, martes también va a haber algo para la once, para que la gente tenga conocimiento que pueda venir. Qué buena. ¿Cuántos canzones rotos hicieron? Uy, mira, yo creo que se repartieron, las bolsitas eran de siete canzones rotos, cada por persona, así que por familia, imagínate que eran como 50, 60. Por palé. Abarcó. Y muy bueno, fíjate que ayer estaban repartiéndonos los canzones rotos y llegó para informar a la población también, a todo el mundo, de que llegaron donaciones. Llegó en ese momento la PDI a donar ropa para el ropero comunal que se va a hacer. Ah, sí, me pidieron el dato. Y cosas cooperando para la población y para el resto de la gente. Buena. Que les guste venir. Buena, 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 buena. Que tenga todo el mundo conocimiento de que acá no se mira de dónde la persona se necesita y la idea es ayudar. Don Juan, un abrazo a todo el sector ahí por la buena voluntad y buen corazón que tienen, ¿eh? Ya, cualquier cosita aquí lo estamos comunicando, no hay problema. Gracias. Que le vaya bien. Buen día. Igual a usted, gracias. Mira. Calzones rotos. La revisión de los otros particulares vencen el 30 de junio. Si lo sacan antes, les sirve la anterior. Ah, ok. Si sacan antes el permiso de circulación, pero después del 30 andarán con revisión técnica vencida. Aquí me van a entregar el dato, mire. Aquí me van a entregar el dato de una. La duda que tenían. Jorgito, buenos días. Todas las revisiones técnicas que vencían en octubre del año pasado se aplazaron hasta fines de junio. Todas las revisiones técnicas. Entonces, puedes sacar el permiso de circulación con la revisión que tienes actual o que haya vencido ahora en mayo. La puedes sacar. Muy bien, pues. Jaime Esterlina. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Jorge. Buenos días. Buen día. Mira, quería hacer una denuncia. Me llama mucho la atención. Ayer, a las 15, perdón, 17 horas, más o menos, aproximadamente, de ahí hasta las 20 horas, más o menos, anduvo un vehículo aquí en la población 18, sector de Eusebio Lillo, Independencia, Nueva Independencia, Juan Pablo. Pero, todo este sector. Ya. Con, no con el escape libre, sino que sin escape, directo de Eusebio Lillo, que salía el sonido. Qué lindo. Mira, dos horas. Me llama la atención mucho que en dos horas, o sea, si hubiese sido pasar, bueno, se les fue a los carabineros. Pero en dos horas, llamando a carabineros que no contesten, este individuo paseándose por toda la población, que yo creo que muchos auditores están escuchando y que van a llamar también. Y en dos horas, que no se puede hacer nada, oye, deja de acto que sea el de la policía, lamentablemente. Eso sería mi denuncia, Juan Pablo. Perfecto, Jaime, gracias. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Así habla la frase, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Me contó un amigo que el día domingo se juntó con unos amigos en un sector bajo de la ciudad, él vive en el sector alto de la ciudad, y salió como a las cuatro de la mañana de la casa el amigo, ya, después de haber pasado un buen rato con los amigos. Se fue en su auto hasta el sector alto de la ciudad. No tiene salvoconducto. No lo paró nadie. No lo paró nadie. En toque de queda, no lo paró nadie. Entonces, hay varias cosas que parece que no están funcionando. Va a haber que analizar, reanalizar, no sé. Las autoridades son las encargadas ahí de poder sacar esta problemática que de repente tenemos aquí en la ciudad. Los porfaitos de siempre. Luisa, está en línea. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes? Quería hacer una consulta. A ver. ¿El cementerio, hay algún horario que esté abierto? No, no, está cerrado. ¿No se puede ir al cementerio? No, no se puede ir al cementerio. Ya. Ya, pues. Eso nomás es. No se puede ir, eso es. Ya, muchas gracias. Chao, que estén bien. Oye, un abrazo de mi amigo Juan Miranda. Juan Miranda Vargas. Juan Manuel Miranda Vargas. Que se despierte el viejo ahí, está durmiendo. Bien, pues. Hola, buenos días. Quiero enviar un mensaje a todos los infantes de Marina, en especial la promoción 77-78, porque hoy el día, el 16 de junio, es el aniversario del curso de Infantería Marina. En especial a todos los que estuvieron en las Islas Picton, Nueva Lenox, 78. Y para los que ya no están, un fuerte abrazo a su familia. Gracias. José Bahamonde nos escribe. Buenos días. Acá hace dos meses todavía esperando a Canasta y soy del 40% más vulnerable, según ellos, Distrito 9. ¿Qué más? Hola, dice. Quisiera hacer mi alcance sobre la gente que está en la cárcel esperando y pasándose de frío para ir a ver a los internos, que no sé por qué se los llama así, si en el fondo son etcétera, ¿ok? La solución es que no los vayan a ver porque ellos no pensaron en su... Sí, pero bueno, hay familiares adentro. No voy a terminar de leer eso. El permiso de mi auto es el de la Muni, de Natales. ¿Puedo sacar acá en Punta Arena? Tiene que enviar correo. No puede ir al liceo. En el liceo solamente son los permisos de circulación que son de la municipalidad, sacado de la municipalidad de Punta Arena. Por lo otro tiene que enviar un correo. Quedé en duda, recibí 65.000 por el bono, ahora le subieron a 100. ¿El otro mes recibiría 100? Sí, el otro mes recibiría 100. ¿Habrán tirado sal el camino al andino? No lo sé. ¿Los permisos de circulación se pueden sacar por internet? Sí, se pueden sacar por internet. Tengo una duda. Cuando una persona se hace el examen particular de COVID-19, queda libre de cuarentena, eso es un caso de que venga de otro lado, por favor, dice. O sea, si se tomó el examen y le salió negativo, lo enche con un certificado. Elena está en línea. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sabes qué? Estaba llamando, ¿no? Porque no sé si se acuerda que yo lo llamé la semana, antes pasada, por la atención del hospital, cuando fui a hacer mi receta. ¿Algo me acuerdo? Ya. El día lunes me vinieron a dejar dos medicamentos, que fue paracetamol y nipinipino. Y quedaron en que me iban a venir a dejar después la insulina y todas esas cosas y no. Hasta este momento nada. Llamé al hospital, me contestó una persona, un hombre, dijo que me lo iban a venir a dejar y no ha pasado nada. Yo estoy del día cuatro sin insulina. Ya. Así que no, realmente no sé qué hacer. ¿Y has llamado los números y todo? Sí, llamé al hospital y no me contestan ahora. Igual ayer estuve llamando y tampoco me contestan. Ya. Sí, así que por eso lo estaba llamando. A ver si tengo algún por ese medio que alguien me escuchara y tuviera alguna solución. Ay. A ver, yo tenía algo acá. Señora Elena. Ya. Yo tengo un correo electrónico. Es que yo no lo sé. No, no, pero espere, espere, espere. Llámeme después a las nueve. Después a las nueve. Sí. A este número. A este mismo número. Ya, listo. Ya, que le vaya bien. Gracias, mi mamá. Chao, chao. ¿Cómo está la ruta, Natales? Mala, escarchada, como espejo, como un jabón, como decían los viejos. A ver, dice... Ayer fui a comprar, quiso aprovechar a comprar guantes quirúrgicos y estaban a nueve mil pesos y tanto en la caja, cuando por general no cuesta más de cinco mil. Así nomás con los empresarios regionales. Ya. ¿Por qué no nombré la empresa? Me dice. Porque usted tiene que hacerse responsable. Llame, dé el nombre y... Ahí nosotros le recibimos su reclamo. ¿Ya? Entonces, por eso no le nombré la empresa. Muy mal la atención de Soymac todos con el celular en mano y se molestan si se les pide una pequeña ayuda para encontrar algo. Documentos encontrados en taxi a nombre de... Gastón Sebastián Paredes Balmacea. Gastón Sebastián Paredes Balmacea. Tiene su documento. Lo encontraron en un taxi. ¿Ya? Ana, está en línea. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Buenos días. Ya sabes que quería cantar una denuncia sobre los cradineros. Pasa que yo vivo en el canal de Chacao, en Pumanzano. Acá en el archipiélago. Tengo unos vecinos que llevan de lunes a lunes con fiesta, pelea. Llamamos todas las veces. Los cradineros llegan. Igual que nada, como si fueran amigos de las personas que están. El viernes, tremenda pelea acá afuera de nuestro domicilio. Pero es cosa seria. Y uno está ya traumado con eso porque no puede dormir. Amanecen, amanecen esa gente. Uno tiene que trabajar y no pasa nada. Incluso la presidenta de la Junta de Vecinos ha llamado a los cradineros. Han venido como avisándole con el la... ¿Cuánto se llama con los buses que traen ellos? Y se meten, se esconden para dentro de la casa. No sabemos si ellos están arrendando esa casa porque hay un adulto mayor en esa casa. Y no se ha visto ya varios días. Me llegó un whatsapp ayer de que este, por lo que me contaron, este adulto mayor lo embriagan, lo emborrachan y después ellos siguen la fiesta. Exactamente. ¿Ese es el caso, sí? Sí, el mismo caso. Ah, ok, ya. No sabemos si él está ahí o no. Porque no la hemos visto para nada. Perfecto. Ya, bueno, gracias. Y ya, y es mucho, es mucho, mucho. O sea, de estar de lunes a lunes, como se dice, todos los días, todos los días empiezan. Se supone que hay toque de queda y todas las noches es pura fiesta, fiesta, enfermante, grito, pelea, nos embotellan, hasta miedo cuando se agarran afuera en la calle. Y los prohibidores nos toman como si estuvieramos locos porque llegan, vienen con toda esa luz que traen y listo, y no pasa nada. Perfecto, Ana, gracias por llamar. Ya, que vaya bien. ¿Hasta cuándo estarán en la escuela Manuel Bullle? 19. Hasta el 19 van a estar en la escuela Manuel Bullle. ¿Ya? Hasta el viernes. Me envían algo en general. Buenos días, por favor, realicen empresa constructora donde los trabajadores comen todo amontonado en un casino y todo manipulando los implementos de cocina sin sanitización ni medidas de higiene sanitaria propuestas por el Ministerio de Salud. En general, por favor, que investiguen a las empresas, no es la única. Me dan el nombre de la empresa. Hay un adulto mayor pidiendo plata, Frey, con general del canto, se pone en medio de la calle, no lo pueden atropellar, se podría hacer algo. Se ha tratado de hacer algo. Lo que pasa es que la familia se ha contactado con nosotros. La familia se ha contactado con nosotros de esta persona. Inclusive son dos, me dicen, una abuela y un abuelo. ¿Sabe cuándo abre la Oficina de Obras Municipales por regularización de vivienda? No, no sabemos. Juana está en línea. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Buenos días. Buenos días. Mira, yo te veo todos los días. Todos los días estoy escuchando los comentarios, un respeto a las opiniones de la gente y la paciencia que tienes también. Pero ayer encontré, de todo este tiempo que estamos pasando, esta terrible pandemia, injusto que se generalice sobre fusionamiento de locales nocturnos. Mira, nosotros somos de la tercera edad, somos dueños de locales nocturnos y nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos encerrados. Yo estuve dos meses sin ir a ver a mi hija, a mis nietos, lo miraba de afuera. Entonces, yo respeto la opinión de este taxista. Sé que nosotros también estamos en un lazo muy corto cuando trabajamos, cuando nosotros trabajamos con los taxistas, los peluqueros y toda la gente que los modifica. Todos los que trabajamos como en un círculo. Yo respeto a este señor taxista, lo respeto, la opinión. Pero no puede generalizar. Porque nosotros estamos tres meses, ya vamos a entrar cuarto mes, sin recibir, sin tener un solo día de trabajo. Nuestra gente toda sin trabajo. Nosotros estamos cero. No tenemos ninguna ayuda de nadie. Todo lo contrario. Nosotros somos discriminados. La opinión de un local de dueño de un local nocturno no vale nada para la gente, para algunas personas. Nosotros estamos mal. Estamos demasiado mal. No tenemos esperanzas. Y nosotros somos, tenemos nuestras familias. ¿Qué hacemos? Estamos endeudados. Locales cerrados nos llegan tremendas boletas de consumo. Estamos demasiado endeudados y todos no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros no hemos tenido apoyo de nadie. Eso ha sido toda la vida. Y las fiscalizaciones toda la vida han sido mal ejecutadas en Punta Arenas. Las autoridades saben dónde están las cosas. Ahora, usted está siguiendo la parte legal. ¿Ya? Porque legalmente no se puede atender. Pero hay locales que están atendiendo. Por supuesto. Yo no puedo. Pero yo le digo, yo hago este comentario por los que no estamos atendiendo. No, no, está claro. Ustedes son, a ver, ustedes son responsables. Eso. Y nosotros somos gente que estamos en el sector que todo el mundo nos ve. Nosotros vamos a quedarnos cada ciertos días cuidando nuestros locales. Estamos ahí viendo todos los días que no nos pase nada. y nos da, es una impotencia tremenda porque sabemos lo de la pandemia. Sabemos que esto es algo mundial. Sabemos que tenemos que cuidarnos. Sabemos todo lo que se viene ahora cuando podía haber habido posibilidades de abrir como restaurantes. Tampoco. Ahora, de nuevo, tres meses más. Imagínense cómo estamos en las deudas, cómo nos llegan. Entonces, lo que nosotros queremos solamente es, si hay locales nocturnos, ellos sabrán, ellos son responsables de lo suyo, pero que no generalicen. Porque nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos en pleno centro. Perfecto. Se ve. Entonces, pucha, nos deprimen más y nos dan más pena que además que somos discriminados de todo, de las autoridades y de todo. Pucha, más encima nos digan cosas que no son, que nosotros no estamos haciendo. Perfecto, Juanita. Y más encima tenemos que pagar toda nuestra patente ahora porque no tenemos ningún perdonado. De nada. Señora Juana, que le vaya bien. Gracias, Jorge. Gusto saludarla. A la gente que opine, todos los días escucho yo, todos los días. Y ojalá que la gente que opine que sepa cómo opinar. Que hay locales, por supuesto. Habrán, no sé, yo no salvo, nosotros con mi marido practicamos la tracerada, casi estamos más encerrados y no sabemos nosotros. Perfecto. Pero bueno, ¿para qué están las autoridades? ¿Para qué están las fiscalizaciones? Que le vaya bien, porque gusta saludarla. Sacan más gente y recorren. Y recorren todo, puta nena. ¿Por qué no hacen eso? Perfecto. Para que no lo generalicen. Y el que lo hace, bueno, sabrá por qué lo hace. Uno no puede meter, yo no puedo meter ahí las manos por nadie porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Me parece que le vaya bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entre buena voluntad que se hizo la vía común en Santa Juana, Iglesia del Pastor Pedro, hubo almuerzo para todos los que quisieron. Mire, qué buena. Tengo para regalar para una persona que lo necesite un closet, dos cómodas y una mesa de comedor. Ya, lo vamos a matar acá. Un closet, dos cómodas, mesa. Y voy a anotar el número aquí. Tengo varios datos anotados para quien necesite estos elementos. ¿Qué más? Que no nos llamen a este número porque yo no respondo a este, porque no alcanzamos. Acá, tenemos que responder todos los whatsapp también. Emardo, esta línea, ¿cómo está? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Lamento lo de la señora ahí que escuchaba, pero esto es a nivel mundial, sí, ¿qué podemos hacer? Lo otro, Jorge, yo tengo un familiar que es de Comodoro. Ya. Ella se le venció su visa. Ella vino por una semana. llegó el 15 de marzo. Uy, quedó encerrada acá. Y quedó encerrada porque el 16 se cerró la frontera y ahora hemos hablado al consul, del consul lo mandan a la PDI. y el PDI dice que hay que pagar ochenta y tanto la estadía nuevamente. Entonces, ella no sabe qué diablo hacer porque la andan traiendo como perro de ping-pong. Que el consul que hay migración, sea la PDI, que PDI, que tiene el consul y ahí está. no le dan ninguna solución. El otro día cuando hubo el juez que se fue a Gallegos, ella por ser de Comodoro, únicamente llegaban a los de Gallegos y sus alrededores. Nada más. Emardo, gobernación. Se hizo ya. ¿Y? Tampoco. Tampoco. Que había que mandar una cosa que no que se rechazaba porque le faltaba estaba mal puesto el nombre. Se le envió de nuevo que la coma, que le faltaba esto. Ahora, ayer se le envió porque justamente ayer, antes de ayer se le venció los tres meses y no, que tiene que pagar la multa. ¿Pero multa de qué? Si no ha podido salir. Exacto. No, no puede pagar multa. No, no puede pagar multa. No puede pagar multa. No, porque no es cosa que ella quiera quedar. Ella tiene todos los comprobantes de las veces que ha ido a PDI, consulado, gobernación. Y todos los papeles que a ella le han pedido. Ya, ok. Y los papeles están con fecha. Exacto. Ya, entonces no. No pueden cobrarle multa para decir, ¿sabe qué más? Yo desde marzo que estoy tratando de salir y no puedo. Entonces no pueden cobrarle. Ahora, el problema es que salga. Ese es el tema. ¿Quién se hace responsable de darle los documentos para que salga? Ese es el tema. Vamos a tratar de averiguar. Tenemos un número de teléfono de Mardo. Ah, se le cortó. ¿Qué mal todo esto del rebrote? La gente no entiende. El otro día un baby show, un cumpleaños, la pesquera, llevo un mes de volver a trabajar y ahora capaz que hagan cuarentena otra vez mal. Todo mal, dice acá. Hola, buenos días. Consulta, ¿dónde mañana estarán para sacar la ficha de registro de hogares Escuela Bulnes, Escuela Manuel Bulnes? Me consulta, ¿es si mañana la municipalidad estará en el Colegio Portugal? No lo sé. Vamos a tratar de averiguar a ver si Alex Bahamonde nos puede dar la información porque van a seguir hasta el viernes la Manuel Bulnes, pero no sé si mañana va a atenderla Portugal. Verónica está en línea, ¿cómo está? Hola, buenos días. Buenos días. Realmente iba a hacer la misma consulta que le acaban de hacer. ¿La de la Portugal? La de la Portugal. Claro, se sumó la que mañana miércoles la Portugal, pero no lo sé. Entonces vamos a averiguar si es que la Portugal va a estar mañana, pero por lo que me acuerdo me dijeron que sí. Ya, ojalá. Bueno, ojalá que averigüe. Ya. Listo, muchas gracias. Chao, que le vaya bien. Chao, chao. Es afirmativo lo que comenta el auditor sobre los autos y el escape libre y acelerar hasta que todo retumbe. No entiendo cómo nadie le dice nada. Quiero agradecer públicamente a los dos funcionarios de impuestos internos que ayer estaban atendiendo en la puerta. Yo fui dos veces, uno para pedir explicaciones de mi renta, que me atendió uno de ellos y que se tomó el tiempo para ir al segundo piso dos veces para traerme una respuesta. Luego fui por otro trámite, me atendió la otra persona, los dos muy amables, educados y con la voluntad de ayudar. Ojalá todos los funcionarios públicos sean como estas personas. Lo único de malo es que se me olvidó notar sus nombres. Pero a los dos funcionarios de impuestos internos que ayer estaban atendiendo en la puerta, muchas gracias. Maribel nos escribe. Carlos Terlina, ¿cómo está Carlos? Hola, buenos días. Buenos días, bien, cuéntame. Una consulta. A la radio, hace como un poco ya que no escucho la televisión, ¿había alguna solución acerca de las personas que están realizando el trámite de la ficha CAS? ¿Tiene que ir a la escuela Manuel Bulles? No, no, claro, está bien, pero habían dicho que, como había escuchado alcalde el otro día, que más o menos el trámite se demoraba como dos meses. No, es un mes. Desde que usted hizo el trámite, más o menos un mes en que quede todo más o menos claro. Aunque sea la primera es que va a sacar uno. La primera, igual. Porque tiene que ingresar toda la información al sistema. Correcto, no sé si, porque él decía dos meses y decía... No, es un mes, es un mes, es un mes. Y los otros, en la mañana, están atendiendo, pero ¿de las 10 de mañana? De las 9 hasta las 13.30. De las 9 hasta las 13.30. Sí. Ok, muchísimas gracias. Ya. Hasta luego. Buenos días, gracias por escucharnos. ¿Quién habla de los garzones o garzonas no hay ayuda para nada? No, los garzones, garzonas están... A ver... Perdidos. Ni una ayuda de nada. ¿Cómo nos van a ver infectados si acá en la Lorca los cabos están con los autos haciendo trompos todas las noches con toque de queda? Registro social de hogares. Sí, lo que pasa es que este era el que entregaron en un principio de la escuela Manuel Bullle, la Portugal y la William. Pero, no olvidemos que después todo esto se amplió hasta el 19 en la Manuel Bullle. Entonces, si están atendiendo a la Manuel Bullle, capaz que no atiendan a la Portugal. Esa es la duda que tengo. Mis igualidad. Adriana está en línea, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Quiero hacer un reclamo acá en la Camino Enrique. Frey con Camino Enrique. ¿Sabe que no se puede caminar? No se puede caminar. Los autos no han tirado sal. Yo me caí. Por eso estoy llamando. Las calles están imposiblemente... Frey con Camino Enrique. ¿Qué es? Sí, está en la 18, por la cárcel. La bajada de la cárcel. Ah, pero esa no es la Frey, pues esa es la... Esa es la de Eusebio Lillo. La Eusebio Lillo. Ah, por eso no me cuadraba vos. Sí, está, pero mire, escúchale vos, ¿cómo recalas? No pueden porque están totalmente descachados. Eusebio Lillo con Camino Enrique, entonces. Sí. Ya. Sí, por favor. Ok, Adriana. Porque hay gente edad que va a cobrar su pensión y no pueden bajar. Sí, claro. Llama, Adriana, que le vaya bien. Igualmente, gracias. Chao. Quiero hacer una consulta sobre lo que fiscaliza a los colectivos. Ayer estuve que salir a obligación y me tuve que ir y subir a uno y lleno. ¿Y dónde está el distanciamiento? Supone que son tres pasajeros, uno adelante, dos atrás y el chofer. No está estipulado. Me lo dijo el Ceremi de Transporte. No está estipulado. Ahora, yo sé que no todos tienen las lucas suficientes. Insisto, yo sé que todos no tienen las lucas suficientes, pero el que las tenga, que le pague los dos pasajes y se vaya tranquilo. Le está echando una mano al colectiverio y se está cuidando de él también. O ella. Obviamente, el que tenga las lucas, el que no las tenga tiene que pagar un pasaje. que no va a poner. Necesito consulta. ¿Dónde puedo llamar sobre la canasta familiar de la municipalidad? Llevo dos semanas esperando una irrespuesta. Es que eso depende del sector donde día y el distrito que pertenezca. Con esos tres meses más de estado de excepción, terminaron de matar el ambiente nocturno. Habrá que salir a robar. Todos quebrados. Gracias, señor presidente, trabajar a la mala nomás, como usted dijo, que había locales nocturnos funcionando, deduzco que se puede atender. No, no se puede atender. No se puede atender. Los locales que están trabajando por lo que nos denunciaron son locales que están a puertas cerradas con las luces apagadas. Lunes 22 atenderán en la Portugal. El Servicio Social de Hogares lo dijeron ayer. No lo escuché. No lo escuché, señor. ¿Hasta cuándo hay plazo para el permiso de circulación? 30 de junio. 30 de junio. ¿Qué más? Ayer me salí, me subí a un bus de la línea 2, todo cochino, se nota la decadencia de la empresa, había usado tanto en limpieza como mecánicamente. Esa caja era puro ruido cuando pasaban los cambios. Toda suelta, un desastre. Esos buses, una lástima, te envío una foto de aquí para que veas cómo estaba. y ahí está la foto. Sí, está cochinito. Las señoras locales muchos años viviendo a costilla la explotación de mujeres, a eso le llama trabajo, mucha gente se ha reinventado, ¿por qué ellos no? Mira esta línea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Yo tengo, que no sé, ¿cómo puede ser? Tengo una lavadora, es lavadora, centrífuga y secadora, pero a mí no me sirve porque la instalación pasa debajo a la tierra, así que no, es imposible instalarlo. Necesito, si la puedo permutar por una, que sea lavadora y secadora, no me hace una itache o... ¿Las automáticas? No. ¿Las que son de arriba? La que yo estoy ofreciendo es automática. No, no, sí, claro, pero igual son automáticas, pero la... ¿O usted quiere esa que viene a separar la centrífuga con el lavado? Sí, son dos, vienen dos juntos, pero separadas. Ah, claro, sí, pues viene a la centrífuga con un lado y la lavadora al otro lado. Exactamente. Ah, ok, ya. Sí, y si no, la vendo en 40.000 pesos. ¿Y que no puedo instalar el sistema de desagüe? Sí, a mí me es difícil, tendría que romper la pared del baño y más el de la cocina. ¿Y la pared de cemento? Las bases sí pueden, así que... Ya. Ya, pues tenemos el datito a ver si alguien nos llama y le damos un número. Por favor. Ya, pues. Ya, que tenga buen día. Igual a usted que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Quisiera saber si se puede pagar con débito el permiso de circulación en el liceo de hombre. Me parece que sí por la información que me entregaron, sí. Buenos días, consulta, puede darme el datito del contador que necesito, gracias, que tenga un lindo día. Un contador. Centella, contador de chiste. No, no, nada que ver, ya, mala, ya. Bueno, y una consulta, ¿registro civil está abierto? Sí, está abierto el registro civil. Buenos días, le comento que todos los días aquí en el pasaje Antonio Reyes verá, andan cinco o seis menores de edad entre 10 y 13 años sin mascarilla, vienen a buscarle a la amiga de la misma edad que pasa al respecto. Llame la línea 800 y a carabineros ni pelos se aparecen. Ya, ¿qué más? Va. Luis, esta línea. Don Jorge, buenos días. Buenos días. Una consulta, tengo un vehículo que la patinta anterior al permiso de circulación se realizó en Puerto Montt. Ya. ¿Eso se puede sacar por internet? No. No puedes hacerlo por internet. Que tampoco lo puedo sacar en el liceo tampoco. ¿Cómo tengo que hacerlo? Correo electrónico. ¿Cuál es el correo? Si yo sé que lo han dado varias veces. Te lo doy al tiro. ¿Tiene para anotar? Sí. Ya. Dirtransito como dirección, Dirtransito como director, perdón, como director, Dirtransito arroba e guión medio punta arenas con doble A punto CL. Punto CL. Y te doy otro. Disculpa. Disculpa, Jorge. Repítemelo. ¿Entre medio no da ningún punto? ¿Perdón? ¿Entre medio no da ningún punto? No, el punto CL no. Ya. Y el otro es consultas permisos. Los dos con S. Ya. El otro arroba e guión medio puntarena punto CL. Te doy un número de teléfono. Muy excelente. 5-8 5-8 6-1 Ya. 0-6 Ya. 8-7 Ese es número de teléfono WhatsApp del director de tránsito del municipio. Jorge, me lo puede repetir por favor para confirmar. 5-8 6-1 0-6 8-7 5-8 6-1 0-6 0-7 8-7 8-7 8-7 Muchas gracias. Que te vaya bien. Un placer. Da igual. Hasta luego. Chao. Saben ustedes si el bus que va a leñadura está trabajando en México. Ayer dos horas esperando y nadie avisa que no estaba funcionando. No, no tengo idea si está funcionando el bus a leñadura. Hola, buenos días. Mientras se denuncia hay responsables que rompen descaradamente el toque de queda. Taxistas que movilizan enfermo y personal del hospital clínico amparados por instructivos que dicen en su artículo 6 que no requieren salvoconducto. Sufren noche a noche el acoso de los controles quienes hasta los amenazan con llevar a los detenidos y no se retiran. El mundo al revés. Quiero hacer público una molestia. Vivo en calle Prata a la altura de 2.900 y colindamos con la obra de una empresa donde están construyendo los edificios. Es terrible ruido en su ordecedor desde las 8 hasta las 20 horas y para coronarla dejan en la noche funcionando un motor y unos focos de luz que iluminan todo el sector. Esto nos tiene con los nervios de punta sin poder descansar. Alejandro Estelina. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días, Jorjito. Buenos días. Mucho saludarte. Igualmente. Buen día y buena jornada. Gracias. Jorjito, necesito pedirte el favor del teléfono de la señora para comprarle la lavadora. Ah, quédese por interno y le vamos a dar el número de Edelmira. Edelmira. Sí, no cuelgue por favor. Me quedo en interno. Sí, quédese interno. El número de Edelmira, Javier. Ahí para que se lo entregue a nuestro amigo Alejandro. Ya. Ok. ¿Qué más? Los padres son responsables de los hijos si no están en la escuela que estén en sus casas. Buenos días. Mi madre fue a comprar carne en la Lorca el sábado en la feria y hoy día está hospitalizada ya que el doctor le dijo que esa carne estaba pasada. Eso me preocupaba que también pueda pasar a coronavirus. Chao y saludo a un hijo preocupado. Acá me envían el dato de un contador. Ya. Voy a anotar el número acá del contador. La persona que necesitaba el número del contador que me vuelva a escribir. Ya. Así entonces le paso el numerito. 8471 Ya. Sandra está en línea. Hola, Jorgito. Hola, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien. Qué bueno. Estoy escuchando su programa todas las mañanas, las opiniones y viendo muchas cosas de repente que uno anda todo el día trabajando. Jorgito, me llama mucho la atención todo lo que está pasando. No nos cuidamos. Yo el día viernes fui a cargar combustible ahí en 21 años y me llamó mucho la atención que el caballero que atendía andaba sin mascarilla. Estoy viendo las noticias que traen gente del norte de trabajar a Punta Arena viendo tanta gente cesante acá. No sé, me llama mucho la atención ver todo esto. Íbamos tan bien y ahora con esto nuevamente estamos lejos de una cuarentena. Entonces, igual es que forma escuchar esto porque uno empieza a trabajar en movimiento aunque sea uno trabaje en mediodía pero ya tiene algo con que solvertar los gastos. Entonces, Jorgito, y esto de que la gente reylama de que no hay fiscalización en las noches es cierto, Jorge. Nadie fiscaliza. Yo soy una persona de que vivo en el sector sur y como a las 3, las 4 de la mañana los vehículos pero andan con cañas sin se sienten los ruidos por donde yo vivo hubo una fiesta que amaneció no sé hasta dónde qué hora fue que yo me dormí ese día entonces yo creo que hay muy poca fiscalización muy poca no tomamos en serio las cosas nadie fiscaliza todo el mundo hace lo que quiere aquí aquí nadie 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 hace nada a Jorgito nadie yo creo yo creo que deberían poner más manos duras yo la otra vez lo dije más fiscalización que salga más carabineros no sé porque saquen más gente a la calle para que no volvamos a caer en cuarentena nadie nadie lo quiere porque no se puede Jorgito no se puede estar en casa sin recibir nada de plata claro eso Jorgito que te pongan bien yo sigo escuchando siempre tu programa gracias que le vaya bien chao a qué multa me arriesgo si abro mi local nocturno con mis chiquillas si yo necesito abrir mi local no puedo seguir parado las deudas me están comiendo o no pasa nada o sea a ver de partida si pillan que está trabajando sin el permiso correspondiente porque esto queda le va a la multa el cierre del local la incautación de todo lo que tenga entonces igual sale saladito eh vi una general salvo a la altura de orilla durante toda la noche circulan vehículos por general salvo algunos con roncador ni control ninguno para sacar certificado de estudio estará abierta la oficina de la página ya que la página online no está disponible de ningún servicio buen día me parece que la oficina del ministerio no está abierta pero se supone que la página debería estar habilitada Héctor Estelina ¿cómo está Héctor? Buenas tardes hola Jorge buen día hola Jorge a lo mejor algún auditor sabe yo me estaba atendiendo con el cardiólogo Patricio Martínez ya pero de la noche a la mañana voy a su consultorio a Imaipú está lleno de boletas de luz de gas y más de tres meses que no atiende yo ya tenía que tener un control con él si alguna persona sabe este hombre a lo mejor se juega en Punta Arena o qué le pasó alguien a lo mejor puede saberse de don Jorge ya ok Patricio Martínez cardiólogo ya pues me parece igualmente que le vaya bien gracias chao hola buenos días la escuela Manuel Buna y mucha gente fuera esperando con este frío la actualización del registro social de hogar esto es imprudente y no corresponde en virtud de la contingencia sanitaria COVID-2 muy bueno en mi programa estamos a la conversa dice está compleja la gente se está contagiando del COVID por estas medidas a media gracias Jorge ok la opinión de nuestros auditores los pesqueros traen gente que ya trabajó en el área no les conviene contratar gente de acá ya que tienen que capacitarla ¿por qué razón no colocan cordón sanitario en el aeropuerto para que no sigan los contagios? se supone que hay un cordón sanitario en el aeropuerto deben bajar el sol de las fuerzas armadas dice ¿hasta cuándo diga esa dueña a la cuadra con sus conos? buenos días el responsable es el intendente y el alcalde que nos dejan entrar los pasajeros por dejar entrar los pasajeros de Santiago que venían a trabajar en nuestra región y no han respetado el cordón sanitario está igual que dejaron entrar los pasajeros de los cruceros ahora yo no sé si será tan así pero sería bueno que la autoridad nos dijera cuántos contagiados son de Punta Arena residentes de Punta Arena y cuántos contagiados vienen de afuera ¿ya? eso sería una buena una buena diferenciación para saber si que realmente los que vienen de afuera son los que contagian o nosotros mismos nos estamos contagiando ¿cómo es posible que la farmacia estrella y el hospital no tengan alcohol gel para usuarios del local y ellos envueltos en nylon? gracias quiero pasar al aviso que desde ayer no hay bus a niñadura porque terminó el convenio sí terminó el contrato no te puedo creer y le avisaron a los usuarios a ver me quiero detener acá un momento por favor ¿será así de que terminó el convenio de el contrato que tenía el operador de leñadura terminó sí y si es así ¿cómo no le avisaron a los vecinos? o sea los vecinos quedaron votados escuchándote por televisión el contador que necesito me dice ah ya perfecto usted era la persona que me estaba pidiendo un contador ya ahí se lo envié listo para eso estamos ya gracias a nuestro amigo mi comentario a las personas que critican a los colectivores dejemos de culpar el resto a las distancias y quedan muy llenos esto es un auto es un autocuidado si el colectivo va lleno no me subo además hay la conmoción mayor como las micros que pueden respetar los protocolos por COVID saludos y buen día y a cuidarse ahora en tierra al fuego 8.30 en la mañana informe del estado de las calzadas desde el puesto policial hasta la ruta 340 calzada mojada desde el valle del carvajal hasta el cerro castor calzada con hielo y nieve del cerro castor hasta rancho hambre calzada con escarche y nieve compactada ah pero esto es en Argentina esto es en Argentina empresa ya trae trae gente del norte y nadie fiscaliza más encima comen todos hacinados y nadie fiscaliza el barrio croata ha sido abandonado por las autoridades acá vive mucho adulto mayor y no han recibido ayuda es por eso que mañana miércoles la junta vecinal se va a abrir de 15 a 17 horas para juntar víveres para los vecinos del sector sector del barrio croata la sede está en Caupulicán con Angamos Caupulicán con Angamos de 3 a 5 de la tarde mañana reúnen alimentos no parecibles para ayudar a los abuelos del sector eso es bueno aló buenos días pingüinos don Jorge desde ayer que no hay bus para leña dura porque nos dijeron ayer que había tenía término de de contrato así que nos quedamos todos volando con la locomoción gracias don Jorge gracias a usted podías pegarle un chispacito al Ceremi por favor Javier tú tienes el número ya gracias incluir por primera vez un camión comprado en zona franca tendría que sacar permiso de circulación en el colegio Alberto Barrera o tendría que ir a la oficina de tránsito de la municipalidad desde ya muchas gracias los correos que yo le di porque los permisos que se están sacando en el licio Alberto Barrera son todos los vehículos que tienen permiso de circulación al día y que tienen que renovar nada esta es primera inscripción entonces tienes que escribir los correos que le di hace un rato atrás a un amigo ¿qué más? bus leña dura terminó la licitación muchas gracias me lo confirman que terminó la licitación el bus leña dura buenos días vendo cama de madera dos plazas ya ¿qué otra cosa tenemos por acá? por favor ¿me podría enviar el número de la señora de la lavadora? yo no lo tengo a mano lo tiene el control acá pero por eso nuestro amigo nos llamó y lo dejé en línea entonces ahí pudimos hacer el trámite ¿qué más? buenos días don Jorge camino a Río Verde escarchado en malas condiciones sí nos han dicho que está muy malo el camino Río Verde Río Pérez muy pero muy malo es para recordar los choferes que el señalero es para advertir un viraje no para cuando la ya está doblando simplemente no lo hacen anden con precaución más con escarcha dice ¿podría usted comentar a favor del camino que va a Río Pérez? justo lo acabo de comentar mira ya me dice el Ceremi que no puede contestar ahora porque está ocupado a las 10 tendríamos que llamarlo me puede enviar la señora que regala el clóset un ratito más me vuelve a escribir y yo le doy los datos hace 500 o las 500 personas entrando en Sánchez 90 locales abiertos en Muro Central los Unimar llenos y los carabineros sin ver en las narices como nos vamos a contagiar las autoridades para la pura foto buenos días una consulta tengo una carta por ver del vehículo la que fue emitida en junio del año pasado ¿usted se hará el origen que dura estos documentos? no, no, no no lo sé no lo sé estoy en la Antártica y no puedo pagar previo circulación por internet llevo como 3 meses tratando y nada ¿sí? que escriba los correos que yo le dije ¿ya? van a traer a los COVID a la capital aquí en el hospital clínico de Punta Arena ojo es verdad que van a poner cordón sanitario al andino lo que yo sepa quisiera hacer un reclamo en el sector novedal por ojo bueno están botando veneno y han muerto varios perritos incluso están botando en las parcelas ¿dónde podemos reclamar? carabineros ellos son los que fiscalizan este tipo de cosas también ministerio de educación es partes guión bajo región12 arroba minadu.cl es el correo ya vamos a la unidad móvil a esta hora con Juan Carlos Álvarez te escuchamos Juan Carlos colegito oiga nos encontramos mire tengo una vista privilegiada camino al andino estamos aproximadamente kilómetros tres en todo el alto vemos la ciudad iluminada completamente y un cordón negro de nube en el sector no se puede oler mira que hermosa imagen todavía no clara está oscuro pero justamente ahí nuestro colega Javier ya va a mostrar imágenes justamente la cámara que está en el andino en donde el auditor que estaba hace rato atrás haciendo las consultas está despejado toda la nieve que cayó durante el día delante de ayer está despejado el camino del andino precaución sí porque ahí descansa en algunos tramos se nota que han esparcido sal pero esto todavía no deshela completamente verdad pero tenemos despejado para vehículos pueden subir ningún problema pero tomar las precauciones verdad que en las curvas hacerlo lo más lento posible verdad para que no se desiste de repente se encuentre una escala negra por ahí en un paño pero como te digo Jorge una vista hermosa tenemos aquí de la ciudad cuando ya amanece nuestra capital regional y un cordón negro de la nube pero negrísima en el sector de Poro Negro Muy bien pues linda imagen nosotros igual tenemos una cámara desde arriba desde el Cerro Andino y claro se ve el estrecho Magallanes todo imagen privilegiada matinal gracias Juan Carlos que te vaya bien oye Jorge te voy a enviar una fotografía acá del alto a tu celular para que la gente sepa estamos en directo y se ve el cordón y yo te contaba un cordón negro una nube negrísima en el sector aproximadamente de Poro Negro si vas a sacar la foto como el viejo Juan Miranda mejor no envíes nada ya estamos atentos estamos en contacto ya chau ya ya está Juan Carlos debería avisar por lo menos que si hay ni hay con los vecinos el alcalde ¿qué cosa con qué cosa de qué es lo que da no pero el alcalde no tiene nada que ver con la locomoción colectiva ya ¿por qué le tiran siempre los barrios al alcalde? no lo estoy defendiendo porque el alcalde cuando tiene que hacer su pega nosotros le decimos esto es de la municipalidad pero esto no tiene nada que ver con la municipalidad esto tiene que ver con el ministerio de transporte ya es el peor gobierno que le tocó a Chile en estos momentos gobierno empresarial que solo privilegia lo económico y no lo humano los buenos días quería hacer público resulta que este domingo se hizo una olla común en el archipiélago tuvimos que pedir ayuda a la iglesia evangélica teniendo tantas sedes acá no prestan las sedes para que tienen las sedes si es para hacer cosas solidarias como esto esto va para los presidentes de las juntas de vecinos archipiélago que se pongan las pilas doy mi nombre Nancy Pailacheo o sea tiene que ser de todos una pena si tienen que andar consiguiendo un local para poder hacer la olla común gracias por leer mi mensaje quiero saber su opinión respecto a la aglomeración de personas en la vida pública lo he dicho siempre es una irresponsabilidad yo creo que no necesita opinión ahí está la foto no, no esa no la tomó Juan Miranda esa la tomó Juan Carlos Álvarez porque está buena la foto claro no, yo le digo porque el viejo Juan Miranda cuando tomaba foto le tiriste a la mano entonces ah mira está bonita la foto gracias Juan Carlos ¿qué más? ¿cómo tanta irresponsabilidad con la gente de Río Seco? ¿Río Seco? ¿no se da Río de los Ciervos? ¿no? ¿no? no tendría por qué haber olla común con toda la aguda que la ayuda que hay lo malo que no llega ah claro el otro día se descompensó un pariente lo llevé al hospital estuve como seis horas y el médico de urgencia recomendó cambiar de medicamento pues el azúcar está bajando Fialcefam perdón voy a ponerlo el lente hice las consultas al respecto y me rayaron el medicamento que suspendieron creo que el protocolo no corresponde o sea se supone que el médico en el hospital no sé si podría dar un medicamento sin hacer los exámenes previos lo estamos viendo por la pantalla del celular queremos saludar a la región de Magallanes a su gente salud un abrazo con mi esposa Doris Onque pero desde dónde nos escribe nos dice de dónde necesito el clóset por favor perfecto después a las nueve les paso el datito ahí de el clóset mi amigo Pepe Lanza también que nos escribe me podría dar el correo para sacar el permiso de circulación se lo envío en foto mejor porque decir me pongo a hablarlo al aire ahora no voy a terminar nunca son varios números y teléfonos que hay ahí a ver si las cartas poderes de transferencia de vehículos tienen que una vigencia de seis meses para transferencia pero la notaría es que no se fijan en eso hacer transferencia no se oscilba una pregunta ¿dónde se está pagando el permiso de circulación? Liceo Luis Alberto Barrera buenos días permiso para los adultos nuevos tiene que llevar todos los documentos en su nombre en su sobre Luis Alberto revisión técnica asegura de la factura etcétera las copias que corresponden a la muni más el número de teléfono y ellos te llaman para pagar a esto para la inscripción nueva los autos nuevos documentos en un sobre a Luis Alberto Barrera revisión técnica al día seguro el seguro la factura las copias que corresponden a la municipalidad más el número de teléfono y ellos te llaman para pagar ok ahí está el antecedente número de teléfono registro social de hogares tiene que ir al colegio Manuel Bulne ya ok ¿cuántos whatsapp pendientes le digo inmediatamente 62 62 whatsapp pendientes gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio transmite pingüino multimedia entregamos el obituario en pingüino radio jimena andrea fernández one right sergio mancilla barría juan pérez figueroa todo que en paz descansa transmite pingüino multimedia muy bien gracias por la sintonía nos reencontramos a las 13 horas con la segunda edición y ya vienen los matinales cuidado que está escarchado está muy escarchado así que precaución por favor ya que esté muy bien buena jornada buen día pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com con el auspicio de ahora el vitrineo es online en el arte de vestir presentaron noticias a M en pingüino multimedia atención magallanes pingüino multimedia lanzó su nueva señal abierta ahora por el canal 4.1 en calidad digital full hd pero